¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes al extraño mundo de Jack ¿Por qué no arrestan a Jack Skellington? ¡Su fundación es un fraude! ¡Todo el mundo lo sabe! Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos En el live action de Death Note, podemos ver que Miss Amane tiene un colgante de Jackie de cero en su teléfono celular En Beetlejuice, cuando este es invocado, aparece con un sombrero en forma de carrusel Y si prestamos atención, en la punta podemos ver la cabeza de Jack Aunque vale aclarar que esto ocurrió antes de que saliera su película En la película de Chip y Dale, cuando los secuaces de Peter Pan son detenidos por la policía, uno de ellos delata a Jack ¿Por qué no arrestan a Jack Skellington? ¡Su fundación es un fraude! ¡Todo el mundo lo sabe! En Padre de Familia, cuando Peter declara que su hermana está arruinando el día de Acción de Gracias De la misma manera que el director Tim Burton arruinó el 4 de julio Se nos muestra un corte donde los residentes de Halloween Town celebran el 4 de julio ¡Chicas gordas con pelo negro! ¡Háganse un tatuaje de mí! En la película Jim y el Durazno Gigante, mientras buscan la brújula, se encuentran con un grupo de piratas Cuyo capitán es el mismísimo Jack Bueno, en realidad no es él como tal, pero su diseño es el mismo Aquí se enfrentará contra el cien pies en un épico duelo En la princesa y el sapo, una de las sombras invocadas por el Dr. Facilier tiene un gran parecido con Jack En el anime Love Lie, durante Halloween podemos ver a Nick con Nick con Nick jugando con un muñeco de Jack En Matt, cuando una cadena de televisión quiere transmitir algo especial para Halloween Se le ocurre tener otro programa presentado por Gordon Ramsay Este no está para nada de acuerdo por lo que comienza a cantar y accidentalmente termina en el extraño mundo de Gordon Aquí hay una competencia culinaria escalofriante y él hará de jurado Debido a su llegada, el alcalde le avisa a Jack que ha llegado al pueblo alguien mucho más siniestro que él Por eso Jack decide pedirle consejos para mejorar y termina como encargado de la programación En otra ocasión, un grupo de Jack se reúne para cazar gigantes Estos entrenan para hacer caer a los gigantes desatando sus zapatos Pero cuando aparecen no venían calzados por lo que todo sale mal y toman sus lugares en sus películas Y finalmente Jack se equivoca de Sketch Mientras los protagonistas son perseguidos por una horda de esqueletos malvados Disculpen, creo que me equivoqué de Sketch En Panty y Stocking podemos ver que Stocking tiene un muñeco de Jack y otro de Oogie Boogie En Robot Chicken, un director analiza los nuevos lanzamientos del cine Siendo uno de estos pesadilla antes de Hanukkah Pero cuando ve los regalos dice que eso apesta En otra ocasión, Jack presenta una versión de Esto es Halloween para adultos Donde festejan sin preocuparse de que haya niños cerca Y finalmente podemos ver que un tipo se accidenta Mientras podaba la montaña de Halloween Down En Soul Park, cuando los chicos visitan el reino de Imaginaciónlandia Podemos ver que Jack es uno de los que habita el lugar En la teoría del Big Bang, la novia de Rajesh tiene un tatuaje de Sally en su espalda ¿Te gustó porque también es pelirroja? Sí, pero más porque está cubierta de cicatrices Se arranca a los miembros y los vuelve a coser En el crítico presentan una serie llamada Pesadilla antes de Hanukkah Donde al parecer Jack es judío En Whiffy Ralph, cuando Benelope visita la parte de Disney Podemos ver una sección dedicada al extraño mundo de Jack En la película Wolfpack, cuando los hermanos se disfrazan por Halloween Podemos escuchar la canción de la película de fondo En Free Guy, podemos ver un muñeco de Jack en la habitación de uno de los jugadores En la película Masacre en Nueva York, podemos ver un globo de Jack Y finalmente, un especial de Halloween de los Tiny Toons Comienza con Jack en su forma Rey Calabaza, interpretando una canción Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado, se hayan entretenido Y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en otro video, adiós